¿Cómo comenzamos? Una alta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día en que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debes fallar jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantarle al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres. Es inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar del dar, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar del dar, serán las palabras, pues yo trabajo con fantasías. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar del dar, serán las palabras, pues yo trabajo con fantasías. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar del dar, serán las palabras, pues yo trabajo con fantasías. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar del dar, serán las palabras, pues yo trabajo con fantasías. Gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir. Oh, gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, cosa más bella que tú, cosa más bella que tú. Gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir.